¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y qué lindo es contemplar que la Palabra Eterna de Dios, el Verbo Eterno de Dios, que existía desde el principio, como dice el apóstol San Juan, al principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra y sin ella no se hizo nada de lo que existe, en ella estaba la vida. Solamente en la Palabra de Jesús está la vida. Y sabemos que Jesús tiene palabras de vida eterna, palabras de salvación. Y Él no ha venido para transformar ni cambiar o abolir la ley y los profetas. Así nos ha dicho, les aseguro que no desaparecerá ni una I ni una coma de la ley antes que desaparezca el cielo y la tierra. El cielo y la tierra pasará, pero mi Palabra no pasará. Jesús es la Palabra Eterna de Dios y en Él encontramos nuestra vida y nuestra salvación. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video